¡Suscríbete al canal! 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 que quería comprar la mula, de pronto se puso raro y se fue. Lo siento. Oye, papá, te voy a decir una cosa. Soy todo oídos. Desde hace tiempo tengo relaciones amorosas con un muchacho, pero por carta. A mi Gina, aunque ya tiene novio, ¿eh? ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Es que me da vergüenza decírtelo, pero ya su trabajo se compuso un poco. Ya he ido a trabajo de planta y ha venido a verme. Eso quiere decir que un muchacho que sabe a ti se camina en la vida. Igualito que yo. ¿Sabes, papá? Mi novio ya quiere que nos casemos y va a venir para hablar contigo y pedirte mi mano. Muy bien, si tú estás decidida. ¿Lo quieres mucho? Sí. No tiene mucho dinero, pero uno me ha dado y yo estoy dispuesta a seguirlo hasta donde quiera. Es deber de toda buena esposa, hija. Bueno, papá, me voy. Así que cuando él llegue, estarán solos y podrán bajar a gusto. Mi única hija se me casa. Ultra rápida. Tía molada, voy a poner a salida. Buenas tardes. Buenas. ¿Tú eres el que vino por ella? Sí, que espero. Sí, señor, que espero que yo gana el precio. Mi hija me había dicho que era pobre, pero este es el rey que te he jodido. En fin, ahí hay ya. ¿Y qué planes tiene para ese duro? Eh, pues verá, yo piso hacer muchas cosas con ella. La voy a llevar para el rancho, a trabajarla duro. Para que saque dinero de su comida. ¿Qué pretende? ¿Que saque lo de su comida? Sí, y lo de la mía. Y si no entra, la daré de cuartazo a trazar la entrada y la vara. ¿Así las cortas a todas? Peor. ¿Algunas las dejo para el día sin comer, para prendar? Pues, con el que ya no va a poder. ¿Por qué? Porque ella está con chuta de levantarse a las nueve de la mañana y que le lleven el desayuno a la cama. A la cama. Y también me diré que toma chocolate. Chocolate y pan fino. ¡Uh! Pues si no lo tomo, ni yo. Pues esa conmigo va a comer trastrojo. Va a dormir en el corral. Y te tengo que levantarse a los cinco de la mañana. Pobre de mi hija. Pues por eso que es grande, para empezar, nomás la llenar y la llenar y la llenar. ¿La llevarás como una bea en el cine? Tampoco, la cuesta al cine. ¿Ves? Y también toca el piano. ¡Uh! Ya me la imagino tocando. Un momento, ¿con qué derecho ha entrado usted en mi casa? Pues el derecho de lo que ha servido. ¿Ofendido? ¿Pero si fue usted que no se la quiso llevar? ¿Y si no lo haga nada más después de lo que me dijo? Pues este sí se la quiso llevar. ¿Cómo? ¿Usted también quiso llevársela? Este. Este está roquete jodido. Este no lo ha caso usted. ¿No sabe lo que dice? Fíjate, imagínate, que dice que hasta toco el piano. Ya lo que lo toco, ahí también baila. ¡Uy, mamacito! Mi hija sabe hacer muchas cosas. ¿A poco su hija? Sí, señor. ¡Uy! Papá, ¿pero qué sucede? Nada, hija, es que... Antonio, ¿pero por qué estás enojado? ¿Quieres aún el descaro de preguntármelo? Dime. ¿Quién es que me detengues? Yo no soy ningún metetreza. Yo soy vampiro pascuario. Este nunca lo he visto en mi vida. ¿Y el sargento? ¿Cuál sargento? Un momento. ¿Usted por qué vino? ¿A por la mula? Ya sé lo que pasó, hija. Hubo una pequeña confusión. Yo pensé que este era tu novio. Y que este venía por la mula. Y no tuviera tanta suerte. Antonio. María. Aquí, entre nos. ¿Puedo venir a visitar a la mucama? ¿Aquí? A la criada. Ah, porque solamente tenías cara de búsquia, ¿eh? Y además, para que veas tan noblesos y estirpes, hasta te regalo la mula. Gracias, señor. Qué bueno que todo se arrelo. Hija, sirve unas copas para brindar por los salvos de los niños. Porque se casarán pronto, ¿verdad? Es lo que pasa, reloj, señor. No me digas, señor. Dime, papá. Sí, Antonio. Si va a ser tu papá, dile a papá. Está bien, papá. Aquí están las copas. Gracias, Ramón. Gracias, niña. No, hija. Ya sabes que a mí me salen en almocea con donde te plato. No, digan salud. Salud. Me quedó un jabotar a la boca. Pues a mí la verdad es que me gustó. Y eso que te borra. Ay, papá, ay, ¿qué te pasa? Ay, papá, yo quiero que me voy a poner un telegrama. Es que se acordó de su amistad, pero que se casa, se casa. Ay, ahorita vengo. ¿Dónde vas? Me voy a poner un telegrama. Otro. Que se acordó de su amistad. Ay. 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 No, dérita, que tú te animé en barra con un telegrama. Tú te la pánchez. Ay. Ay, Dios mío. Ay. Ay. Gracias. Gracias.